¿Cómo está la muchachada más sabrosa y sensual de YouTube? Hoy les traigo la última actualización de WhatsApp Plus, pero no solo eso, sino que además les traigo nuevos y muy sencillos métodos para vincular. Y sí, ya sé que muchos de ustedes no les tienen fe a los métodos de vinculación, porque lamentablemente lo que a mí o a otros youtubers nos funcione no quiere decir que a ti te vaya a funcionar, sí o sí, lamentablemente. Pero como saben, a mí me gusta leer los mensajes que ustedes me escriben, así que hice una recopilación de los mejores comentarios con los métodos de vinculación más exitosos por la misma comunidad, y no solamente en mi canal de YouTube, sino también en todas las redes sociales. En serio, muchas gracias muchachos por compartir la forma en la que ustedes han podido vincular, y ahora mismo te muestro estos novedosos métodos. Pero primero vamos con las actualizaciones, que han habido varias, y si quieres saber cuál de todas las actualizaciones es mejor o es la más recomendable para poder vincular, pues todo esto y más en este video. Así que mira el video completo para que no te pierdas cómo configurar correctamente tu WhatsApp Plus para que luego tampoco se te ande desvinculando. Y si eres seguidor de mi canal, ya sabrás que en los últimos dos días han salido hasta cuatro actualizaciones del WhatsApp Plus de Yesimods. Uno pensaría que Yesimods nos está hueveando, pero no, sino que tiene que probar diferentes interfaces de instalación, porque lo que a algunos les funciona, a otros no. Pero ahora te explico cómo descargar cada una de ellas, y sobre todo, qué diferencia hay entre cada una de ellas, y no solamente de Yesimods, sino también de AlexMods y otras versiones. Por ejemplo, esta es la última versión del WhatsApp Plus de Yesimods Web, la versión 5.1.0. Para eso vamos a Plus Configuraciones, Actualizaciones e Historial de Cambios del WhatsApp. Esta versión se caracteriza porque su principal fortaleza es que te puedas conectar a través de una vinculación. Y no quiere decir que va a funcionarle a todos, lamentablemente, pero es la que supuestamente tiene más probabilidad de funcionar si lo vinculas de la forma común. Esta otra que estamos viendo acá es la última versión de WhatsApp Plus que salió exclusivamente para instalar como instalador directo, pero también funciona de forma vinculada. Vamos a Plus Configuraciones, Actualizaciones, Historial de Cambios, y estoy hablando de la versión 21.1.0 que salió el 10 de septiembre. También les tengo en la página web la versión Ultra que salió ayer 12 de septiembre, pero una versión que es la de AlexMods, la última, la versión 18.10, si bien es cierto, salió hace casi dos semanas, suele ser la más estable y la que permanece útil por más tiempo. Pero entonces, ¿por qué a varios usuarios de los mods de WhatsApp los han sacado de sus mods vinculados? Pues eso te lo explico acá mismo y también cómo solucionarlo. Como siempre, lo primero que vamos a hacer es entrar a Google y vamos a escribir José Matsu. Aquí hacemos clic en la primera opción. Vamos a ver de entrada el WhatsApp estilo iPhone, que por ahora no es el tema. Aquí está el WhatsApp Plus de JesseMods y sus tres diferentes versiones. Y también la versión 18.10 de AlexMods, que es otra más que está funcionando, pero no es que funcione de por sí, sino que, bueno, vamos a entrar para explicarles mejor. Cuando entramos en la versión de AlexMods, vamos a ver dos versiones de AlexMods. Una es la versión GB WhatsApp Plus Pro y otra es la versión Plus Normal. De estas dos, te recomiendo que uses la GB WhatsApp Plus Pro porque es la que tiene más probabilidad de vincular. No te digo que va a vincular sí o sí, depende de dos cosas que ahorita te explico. Y la otra versión es para instalación directa que de verdad no intentes usar porque si has tenido problemas para vincular, menos vas a poder usarlo por instalación directa, además de que te arriesgas a perder tus chats. Pero bueno, ahora vamos con las últimas versiones de JesseMods. Al entrar, vamos a ver una explicación textual con muchas respuestas a preguntas comunes que ustedes a veces hacen, y aquí está explicado al detalle. Vamos a ver en la parte de abajo las últimas versiones de las tres principales variantes que tiene el WhatsApp Plus de JesseMods. La versión del Plus 21.1.0 salió hace tres días, pero si antes se te desvinculó algún WhatsApp Plus de JesseMods, ni intentas usar esta versión porque es la menos nueva. La Ultra tiene una base más actual. Y verás, cuando te banean un WhatsApp Plus, esto es porque WhatsApp detectó que hiciste alguna actividad anormal, y lo que hará es registrar la base de WhatsApp que tenías. Quiere decir que para que puedas volver a usar un WhatsApp Plus, debes usar uno que tenga una base de datos más actual, como la versión web que es la última. Solo así, WhatsApp normal asumirá que no estás instalando nuevamente tu mismo WhatsApp modificado. Y ya sabes que cuando vas a descargar una APK, puede que te manden un mensaje diciendo que las APK pueden ser dañinas, pero esto no hay problema, ya sabemos que son mods de WhatsApp de confianza, vamos a iniciar la descarga, y mientras tanto, te muestro aquí que voy a borrar la versión anterior, la 5.0.8, para que veas que la voy a vincular desde cero. Así que, una vez que ya terminó la descarga, vamos a proceder a instalar. La otra razón por la cual no se puede vincular también no solamente es por la base, sino por la ubicación que tengas. Así que cuando instales, es bueno que desactives tu ubicación, para que no detecte que estás instalando el mismo WhatsApp en la misma región geográfica. Y bueno, creo que con la instalación nadie tiene ningún problema, pero en caso no puedas instalar, prueba de desinstalar temporalmente el Play Protect, pero igual vas a ver que una vez que se instala, va a pasar por todos los filtros de seguridad de Android, y va a detectarse como una aplicación segura. Después de que lo instales, vuelve a activar el Play Protect. Y también recuerda desactivar la descarga de APKs desde el Google Chrome. Y una vez que termina de realizar el análisis de Android, vamos a darle a abrir. En esa sección, a partir de este momento, algunos usuarios han escrito recomendando que se desactive la conexión Wi-Fi y que instalen utilizando los datos móviles. En este caso, no lo voy a hacer, porque es una opción que para poder descartarlo, primero tendría que no poder vincularme con Wi-Fi, y luego recién tratar de vincularme con datos para ver si así me puedo vincular. Igual me alegro mucho que a algunos les haya funcionado, y agradezco que juntos podamos dar solución a este problema. Y no olvides que hay que cerrar el WhatsApp Plus antes de instalar un VPN. O sea, cerrar la aplicación, no digo que desinstales. Porque si sigue abierta la aplicación mientras instalas un VPN, la región de donde te conectas no va a cambiar. Y ahora vamos a probar dos VPN diferentes. Tenemos el Siphon, que lo hemos probado ya en varios videos. Y ahora voy a probar el Thunder. Voy a seguir probando más testeadores de VPN para ver cuál es uno que me funcione mejor. Y que además, obviamente, sea gratuito, ¿no? Porque hay muchos VPN, que no es, pero la mayoría son de pagas. El Thunder VPN, al igual que el Siphon, también es gratuito. Y recuerda que para que instales el VPN, primero tiene que estar desactivado, cerrado tu WhatsApp normal, y también el WhatsApp Plus que quieres vincular. En este caso, esta aplicación es de la Play Store, así que no te preocupes, no es una APK tampoco que sea desconocido o nueva, es una aplicación segura. Vamos a aceptar aquí, y luego vamos a llegar a esta pantalla celeste, donde va a escanear qué VPN están disponibles en tu región para poder vincularte. Si te sale este mensaje para que te hagas VIP o para que pagues, no te preocupes. En la parte de arriba hay una X chiquitita que ni se nota, pero ahí haces clic para que se cierre y puedas usarlo de manera gratuita. Antes de dar clic en conectar, primero vamos a escoger en qué región, desde qué región nos vamos a conectar. Hacemos clic arriba en el círculo. Por defecto, hay cinco, cuatro regiones, Estados Unidos, Este, Oeste, Reino Unido y Alemania, que son regiones gratuitas a las que nos podemos conectar. Las otras regiones son para una cuenta de paga, una cuenta VIP, pero qué chulo, no importa. Vamos a usar las cuatro que están disponibles. Recuerda que antes de escoger cualquier región, tienes que estar con tu ubicación de tu celular desactivada. Ahora, la región que más han recomendado algunos usuarios es Finlandia y Rusia. Ya, lamentablemente, en esta versión de VPN, en este VPN no está disponible, así que voy a escoger Reino Unido o Alemania. ¿Por qué Reino Unido o Alemania? Porque Estados Unidos tiene demasiada afluencia de latinos, así que, por lo tanto, WhatsApp también pronto podría bloquear la vinculación desde América. Y una vez que escogiste, ya está conectado. Muy pronto voy a buscar más VPNs para ver si encuentro alguno que me permita conectar desde Rusia o Finlandia de forma gratuita. Pero bueno, ya de momento estamos conectados desde Alemania, así que ya podemos tratar de vincular nuestro WhatsApp Plus. Bueno, ya volví, ya me prestaron celular. Así que, lo primero que vamos a ver con el VPN activado es que en la parte de arriba dice VPN. Eso indica que ya está activado. Después de esto, recién entras a tu WhatsApp normal y a tu WhatsApp Plus. Una vez que ya estás seguro que está activado tu VPN, vamos a vincular. Pero, yo sé que todo esto te lo sabes bien, pero mira el video completo, porque luego de vincular, toca configurar tu WhatsApp Plus para que funcione correctamente y no te anden desvinculando mañana. Bueno, mientras vincula, te voy avisando que algo que debes hacer es evitar modificar las opciones y permisos de tu WhatsApp Plus. O sea, normal puedes ver mensajes borrados, descargar estados, todo lo que te permite por defecto el WhatsApp Plus. Ah, y dato curioso, AlexMods vincula el WhatsApp Plus desde la versión 11 de Android, mientras que JesseMods vincula el WhatsApp Plus desde una versión 7.1.2. Y te decía, no cambies la configuración de privacidad de tu WhatsApp Plus, si puedes usar las opciones que te mencioné, pero no actives otras opciones o respondas a mensajes borrados ni compartas tu ubicación en tiempo real, porque WhatsApp Meta detectará que estás usando un procedimiento que no está funcionando correctamente y te va a banear el mod que está vinculado. Y como ves, otra vez JesseMods conectándose de una versión 7.1.2 de Android, pero no importa, lo importante es que ya está vinculado. Y si tú ves que en esta parte se te planta el WhatsApp Plus, sal y vuelve a entrar porque la vinculación ya está hecha, solamente que a veces se bonguea en la parte de iniciar sesión. Pero eso casi nunca pasa hoy en día, por si acaso lo menciono. Esta es la última versión que salió, la que tiene la base más actualizada, y eso sí, también me están preguntando por MBWhatsApp. Supuestamente ayer iba a salir la última versión de MBWhatsApp, de repente está saliendo ahorita mientras grabo este video. Pero no te preocupes, que apenas salga la voy a subir, sobre todo primero a mi página web, porque es más fácil, y luego voy a hacer el video para que te enteres. Y espero que te haya servido este video, también te voy a notificar apenas salga un activador, te lo voy a hacer saber. Espero que te haya servido el video, que te vaya bonito, ¡bye!